Seguimos, terminamos con Nietzsche y su visión vitalista interesante, pero de derecha, que dio origen al nazismo. Es como Trump, que ahora dice de manera muy sincera y para él un acto de verdadera sabiduría, America first, la América primero y después vienen los demás. Eso es exactamente la totalización de la totalidad en la que incurrió el nazismo alemán. Eso es nazi y por eso el principio de la vida y la definición de belleza que yo doy dice afirmar la vida de la propia comunidad, pero en último término de toda la humanidad. Y por eso es universal el principio de la vida y también el concepto de belleza, pero después queda situado particularmente en cada cultura. Y entonces la universalidad viene porque no puedo poner a mi comunidad nacional, por ejemplo, como la finalidad de los demás y dominar a los otros. Porque mi dominación es contra la vida de muchos y quizás la mayoría no puede ser justa éticamente, pero tampoco puede ser bella universalmente. Y lo notable es que la definición de belleza es universal y eso contra los postmodernos, pero que se vive pluriversalmente, o es decir, de otro modo en cada cultura. Afirmar la vida es el objeto de todas las culturas, es universal, pero cada cultura afirma la vida de otra manera. Y entonces hay que admitir diferencias, maneras de vivir la vida. Pero Habermas y mis colegas en la escuela de Frankfurt dijeron, como la vida y los valores de cada cultura es muy distinta, no hay un principio material, hay solo un principio formal de, pues, la validez del consenso. Y yo digo, no, la vida la afirma toda cultura. Y si no, no es cultura y no puede existir porque se suicida. Pero cada uno tiene una historia y la afirma de otra manera. Ah, pero es la vida. Entonces, la vida es universal, pero se cumple pluriversalmente. Este principio universal se va a transformar en la originalidad. De la filosofía de la liberación que puede contra los postmodernos y escépticos afirmar la universalidad. Y contra los abstractos universalistas, que en el fondo afirman una cultura con pretensión de universalidad y dominan a las otras, les dice no, porque ustedes justamente pretenden ser la universalidad, pero son una particularidad fetichizada. Ya veremos el temita lentamente. Y entonces estamos contra los universalismos abstractos, eurocéntricos, y contra el escepticismo postmoderno de una razón débil. Y entonces ellos ponen en cuestión la razón, pero también la razón crítica, que es la razón de los oprimidos. Y le quitan la razón también a los oprimidos, o es decir, le cumplen una función destructiva feroz. Yo no soy postmoderno. Desde el primer día que escuché la palabra, dicho por Lyotard y por Rorty y todos ellos, yo pienso en la transmodernidad, más allá de la modernidad, no una última etapa de la modernidad. Eso ya lo veremos. Entonces la tesis es, hay totalidades estéticas, no me equivoco, hay totalidades artísticas, ontológico. Eso, la ontología trata de la totalidad, un mundo. El mundo azteca era una totalidad estética. Lo era el maya, pero tenía muchas semejanzas, porque era Mesoamérica. Los incas eran un poco distintos, pero también tenían semejanzas, porque venían del extremo oriente. Y por eso los incas, lo he dicho siempre, tenían una bandera de siete cuadrados por siete cuadrados, exactamente con el mismo significado en Perú, que los chinos tenían en la China en un gran libro que se llama el I Ching. Es un libro filosófico ante la escritura, y entonces justamente es un mapa de 64 cuadraditos como este, que estos días en Bolivia los indígenas tienen esto, levantándose con una dictadura, que justamente sacó esta bandera indígena de todos los lugares públicos, por un racismo estético también. Porque son los flacos, ya veremos por qué y cómo, que consideran que una cultura no es solamente obras, sino que también consiste en una raza, y la raza blanca es considerada entonces la superior. Y por eso que los indígenas, ¿cómo van a ser cultos y tengan derecho de poner sus signos y sus mitos en un país como Bolivia? Siendo que Evo Morales ha sido un magnífico presidente, tirado abajo porque se quieren sus recursos naturales. Pero en fin, eso es política, ahora estamos en estética. Pero la bandera es muy bella, y viene de China, o del extremo oriente. Y por eso hay mucha semejanza entre los aztecas y los incas. Y ellos con el extremo oriente, porque vinieron cruzando por Berín. Ya lo veremos en una historia mundial del arte muy distinta al que nos cuenta Hegel, por ejemplo. Entonces, la totalidad estética, perdón, la totalidad artística, es el nivel ontológico. El ser de lo bello es el mundo. Y para Parménides, el ser es, y el ser es la totalidad. Y por eso que Parménides decía, lo que mejor simboliza al ser es la esfera. Lo tomo así, lo tomo así, la esfera, porque es perfecta. Y el no ser no es. Pero el no ser, ya veremos, son otros mundos negados. Pero para poder negar los otros mundos, primero el sistema vigente se fetichiza. ¿Cómo es el término de Marx? Él toma esa palabra fetiso. Feitiso. La he escrito muchas veces F-E-T. Pero no, es F-E-I-T. Feitiso. Que en portugués, viniendo al latín, la F se hace H. Y entonces el feitiso significa lo hecho. Pero en latín es faquere, es la F. Quiere decir que el portugués no perdió la F y la dejó F. El castellano perdió la F y la hace H. Es hacer. Fetichismo, dice Marx, es lo propio de unos cultos africanos. Porque leyó un autor que hablaba del fetichismo en el África. Y entonces, ¿por qué fetiche? Porque es hecho por la mano de los hombres. Y hay un texto, Marx lo conocía, un salmo del pueblo semita, que dice, han hecho sus dios con las manos y luego lo adoran. Y Marx cita ese texto, allá por 1842, en un artículo sobre la leña. Y entonces dice, fetichismo significa tomar algo relativo y hacerlo absoluto. ¿Por qué? ¿Y qué es lo relativo? Es la belleza de un pueblo. La belleza de un pueblo, el cómo concibe la belleza, no es lo mismo como la concibe otro. Aunque los dos tengan una definición primera y general, como el descubrimiento de la realidad de las cosas como fuente de la vida. Eso vale para todos, las culturas. Pero cada uno la vive de otra manera. Pero si una se pretende no relacionado a otras, si no dice, America first, yo soy distinto, ya no soy relativo a otros pueblos, sino soy único. Y entonces es una totalidad artística que se totaliza. Se diviniza, porque su dios es pretendido ser el dios de todas las culturas. John Locke, el gran fundador de la democracia liberal, justifica la conquista de América. Y entre otras cosas, porque dicen, los indígenas tienen la tierra, pero no la trabajan como Dios manda. Pues son nómades o no son realmente productores. De tal manera que en realidad, si la ocupan los colonos americanos en lo que va a ser Nueva Inglaterra, en realidad no se la robaron los indígenas porque no sabían cultivar, sino que le dan buen uso como Dios indica. Pero yo le digo como el dios inglés indica. Porque esos indígenas vivían la tierra de otra manera que como los ingleses. Y la manera como lo vivían los ingleses, súper desarrollada, nos ha producido ahora el virus en los sistemas alimentarios que piensan en la ganancia y no en la vida. Ese es el problema que tenemos. Y Víctor Toledo, un ministro, secretario de Ecología en México, plantea ese tema de que hay que cambiar el sistema alimentario, porque esto es lo que produce después esos virus peligrosos al acumular animales para producir huevos en las gallinas de modo mecánico, poniendo puercos, pues también amontonados y vacas, una vida completamente antinatural para producir carne, que después nosotros comemos y le han puesto antibióticos cuando se enferma y recibimos los antibióticos y se han puesto venenos a las plantas y cuando comemos las verduras, comemos también los venenos y entonces tenemos diabéticos, tenemos obesos y tenemos una población mal alimentada porque reina un nuevo dios, el capital y no la vida. Y bueno, por eso es que cada pueblo tiene otra concepción de la belleza y la cultura occidental liga mucho el capital a la belleza y a la belleza de una cierta manera. Entonces el tema es que una totalidad dominante, por ejemplo, sí señor, la egipcia o la del imperio chino o de los imperios que hubieron en la India o los califatos árabes o la cristiandad bizantina o el sacro imperio romano de Carlomagno, estas totalidades y de Europa, por supuesto, posteriormente se fetichizan, creen que son las privilegiadas, se divinizan y entonces desprecian a las demás y se transforman en dominadoras. Y como son totalidades artísticas, estéticas, hay una fetichización de la belleza de esa cultura y desestados muchas veces. Y entonces por eso que el texto de Hegel, las lecciones de estética, 800, casi 900 páginas, magnífico, una estética impresionante que hemos trabajado página por página en este trimestre pasado en la UAM, hace una visión exclusiva de la estética europeo y del norte, o es decir, parte de los pueblos simbólicos del Asia, medios amontonados, culminan en Egipto. Pero luego Grecia es la gran belleza clásica y de ahí en adelante lo romántico que para él ya lo cristiano pero es lo germánico que deja del lado España, Portugal y el sur de Europa aunque no el renacimiento. Y esa visión para Hegel es la belleza universal. todos los demás bueno, simbólicos, son tipos de belleza mucho más, mejor, mucho menos desarrollados. De África habla atrocidades y de América Latina ni la nombra. Parece que los aztecas y los mayas y demás no tuvieron arte y la China muy poquita referencia y la India en fin, pero los griegos ahí sí se dedica al helenocentrismo, fetichísala artística europeo-occidental que en realidad no es ni europeo sino es el norte de Europa porque Hegel dice bien claro el norte de Europa es el corazón de Europa Alemania Dinamarca Inglaterra hasta Francia la deja un poco de lado y la Italia el renacimiento también porque no hacen la revolución industrial fuerte y Hegel ha leído a Dan Schmitt y conoce muy bien la importancia de la revolución industrial y eso es la culminación de la historia pero en la belleza son los que dan las normas de la belleza universal entonces la idea que quiero que capten es que la belleza por último forma un sistema y un sistema de un mundo como totalidad como totalidad ontológica donde el ser es el fundamento y la belleza se dice de el ser como realidad quiere decir que la belleza también juega como fundamento de todos los problemas de la sensibilidad y el gusto de un mundo el pan y el vino bueno eso es el Mediterráneo pero si usted corre un poquito después le van a hablar de la tortilla y ya no del pan entre los árabes tienen tortillas grandes y si llega más al oriente le van a hablar del arroz y no del pan para qué sirve el trigo no sé dirá un chino a mí me interesa el arroz ese modo de comer distinto supone una condamina con un gusto distinto un darle gusto a la comida con otro gusto con otro paladar supone un otro arte culinario del cual hay que hablar también en estética y ahora claro hay grandes cocineros porque estamos en la época del gochmandí ahora comer es algo precioso y van algunos cocineros de Londres o Berlín y pagan 200 dólares por una comida hasta a veces suben a una avioneta para comer en el aire y otros salen al mar o a un río para comer y claro le cobran como le cobran entonces no solamente es un arte sino que el arte permite culinario explotar a ciertos comensales eso también hay que considerarlo arte el sistema artístico es una totalidad que toca todo las obras y productos de una cultura y se fetichiza cuando es la dominante por su fuerza económica política militar y luego también como lo económico se transforma en cultural en interpretación del mundo imprimir cultura en libros organizar sus universidades al fin también su cultura espiritual la ciencia la filosofía historia la grande ciencia ahí florecen y van a un mundo otro ya vamos a trabajar el tema pero ellos creen que son la expresión de la humanidad en ese momento histórico y de alguna manera lo son pero lo que pasa que se transforma en un fetichismo porque en vez de llegar a un cierto desarrollo pero cualitativo no lo comparten sino que lo usan para dominar y entonces se transforma esto ya el cruce entre lo estético lo ético y lo político y entonces explotan a los pobres se apropien de su riqueza y florece el arte desde la riqueza de los pobres que dejan en la miseria y destruyen sus artes regionales que vuelven a la barbarie dicen ellos porque siguen produciendo culturas de otra manera entonces ese es el tema que quise tratar el fetichismo de una belleza pretendidamente universal y eso como dije no son solamente obras sino son los sujetos para los egipcios que eran negros porque venían del sur y eran bantú Cleopatra que encantó tanto a Antonio el militar romano lo cautivó era de raza africana negra tenían unos perfumes maravillosos y unas vestimentas que los romanos ni conocían y una delicadeza y una limpieza que era cultísimo con respecto a la barbarie casi yo diría romana y los af egipcios que eran negros llamaban a los griegos los rojos porque no le veían los blancos sino más bien como la sangre se veía en el rostro blanco y decían son sanguíneos son de pelos negros pero no son rizados como es el humano sino que son feos y los romanos que eran blancos pero de pelos negros cuando llegaron a Germania y eran los bárbaros que bajaban de la selva claro que le destruyeron las legiones romanas y nunca pudieron pasar el reino eran bravos los germanos ser rubio de ojos azules era ser negro joven racismo consideraban el tipo de raza propia como la bella y las razas distintas a la propia como fea la raza rubia de ojos azules para un romano en el siglo primero era lo propio de los feos bárbaros y hoy claro una rubia sueca aunque los suecos son mucho más abiertos quizás un alemán miran a los mestizos y a los negros mirad hay que pedirle la identificación y sobre todo en Estados Unidos el ser un mestizo ya es un signo de desconfianza y entonces mire el racismo que están viviendo en Estados Unidos propio de la fetichización de la belleza de los blancos y existe ahora un concepto y un tema filosófico la blanquitud de whiteness y es también un fetichismo de una raza que desprecia a las otras y esto es un problema estético entonces el fetichismo es la divinización de un concepto de la belleza y se transforma entonces en una belleza de dominación de los que conciben la belleza de otra manera no que sean feos conciben la belleza de otra manera y aún por la dominación han caído en la pobreza y en la imposibilidad técnica de expresar su belleza pero cuando pueden se hacen presentes miren yo siempre digo yo he estado en el áfrica por ejemplo en Tanzania en un gran congreso de pensadores del sur del tercer mundo con africanos asiáticos y estaba mi herene y entonces yo me escapé también y llegué en Tanzania hasta la costa del océano índigo que es al este de Tanzania voy a decir la África Oriental un pueblito que se llama Mazamba que fundaron los portugueses donde hay una fortaleza y ahí había una comunidad religiosa en una iglesita que tendría 15 metros por 50 y estaba con 500 personas y esa gente eran cristianos se cantaban cantaban en tres voces una otra y otra y cantaban claro inevitablemente con un ritmo de su cuerpo y yo estaba en medio de ellos escuchando esa liturgia de una iglesita perdida y ese ritmo a tres voces de 500 personas incluyendo a los niños era una belleza que ni en Bolshoi se puede ver ni tampoco en la ópera de París maravilloso lástima que no tenía yo manera de poder grabar era un grupo popular pero con una capacidad de ritmo y de canto y cuando cantaban y después murmuraban y uno se le paraban los pelos qué belleza y ese africano que tiene un sentido del ritmo usando usando un tambor llegó de esclavo a América y luego en Estados Unidos apareció el jazz y apareció toda esa música de la juventud y hoy todo el mundo todos los jóvenes del mundo sea Rusia en China en África por supuesto pero en Europa Estados Unidos acá cantan y bailan los jóvenes al ritmo africano es un hecho universal artístico entonces vemos como hay producción artística en los pueblos aún más dominados pero eso lo veremos de a poquito ahora nomás quise mostrar esta intercepción del arte con la cultura y al mismo tiempo con la ética porque cuando se hace dominación ya también es ético pero no solo ético es político porque es la doctrina de la educación de un estado racista como la norteamericana pero también se hace militar porque se domina a los otros por su color de piel o por su cultura pero también tiene un sentido erótico porque también es la dominación del género y también de todos los niveles entonces surge el concepto que quise hoy indicar estética o artística de la dominación de una cultura que se pretende universal y que se impone a las demás con un juicio justamente como diría Kant un juicio de gusto el genio el genio no tiene principios pero el gusto de un pueblo tiene principios normas ritmos y esto se impone sobre otros y las élites de los países coloniales lo adoptan para imitar a los dominadores metropolitanos y para dominar a sus pueblos periféricos quiere decir que se reproduce lo que Pablo González Casanova llama la dominación interna y eso es el desprecio que en Bolivia tiene un 10% de pobres a un 70% de indígenas y a un 25-30% de mestizos y eso se hace brutal criminal porque es tal el odio racista que es también estético porque son feos hay que hacer una estética de la liberación completamente distinta creo que por hoy es suficiente pero claro estas son las hipótesis para lo que haremos en el futuro ya más trabajado pero son los puntos 5 y 6 del nuevo programa la próxima seguiré mostrando aspectos de la segunda constelación que se apoya en lo dicho hay que entender que un sistema de belleza se fetichiza y ahora entonces viene desde los oprimidos desde los feos los nacos el descubrimiento de su propia belleza y de ahí la potencia para crear un nuevo mundo estético y entonces tenemos la estética de la liberación tercer momento tercera constelación la creación artística de la novedad esto Nietzsche lo vio pero invertido dijo los fuertes y los saludables son oprimidos por los débiles hay que tirar a los débiles y hay que pasar ahora a gestionar la totalidad pero como dominación entonces éticamente tampoco funciona porque no es asunto de que los oprimidos pasan a ser opresores es cuestión de que la belleza oprimida no domine sino cree un nuevo universo donde todos se reconojen eso eso es el tema de la liberación y no crear un nuevo sistema de dominación cuando se cree esa nueva dominación fruto de una belleza que se liberaba habrá que también tirarlo abajo y crear otra etapa histórica con una nueva belleza la historia es eso es ya una filosofía de la historia del arte y el arte como una potencia creadora pero que debe también cruzarse con la estética con la ética que sea una potencia creadora de la belleza justa y entonces política también y militarmente al servicio y no opresora hay que cruzar los campos para hacer un proyecto humano donde la estética es muy muy importante porque incluye la afectividad el sistema límbico no el neocortical solo la sensibilidad el gusto la felicidad de tal manera que la economía política hace que el obrero tenga buen salario o mejor se llega a la igualdad para que para llegando a su casa pueda festejar un banquete y ahí está la estética o decir que en realidad la economía política como si fuera la propedeutica de la estética porque al fin es en la casa la familia feliz el objetivo de todas las familias de toda la humanidad en una casa habitable con un vestido aceptable o una comida sabrosa etcétera etcétera es de nuevo el libro de los vivos de Egipto que le pusieron libro de los muertos y le dice Osiris al muerto ¿qué hiciste bueno en la vida? di de comer al hambriento di de beber al sediento di de vestir al desnudo una barca al peregrino y en la estética eso se dice di de comer al hambriento una comida gustosa bella le di de beber en el desierto tórrido un agua fresca bella al desnudo que estaba ahí el pobre sin protección le di un vestido bello cómodo y una barca para poder navegar en el Nilo pero también decorada o es decir la estética entra a darle vida a la ética y por eso que no vaya a ser que sea lo que pensaba Schelling que la estética sea lo final y no como pensaba Hegel que la estética era el anticipo de la religión y la religión era el anticipo del saber absoluto que era la filosofía Schelling pensaba que la filosofía era la introducción a la estética que era la belleza pero no importa donde se la ponga porque en el fondo uno determina al otro seguimos la próxima ¿no?